Mundo Dínamo 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 Yo era un amigo y ella buscaba calor como quien busca un abrigo En mi pupila brilla el camino que empiezas elegir Puedes seguirme a mí de un ramerinto y perderte en un callejón de mi instinto Tengo dos días hasta que caiga el domingo y la vida es como un cuadrima que ahora te pido Una mirada puso del hombro del hombro que abraza, se escapa mi atención Capri luego me atrapa en una fiesta privada Ella me lleva a la terraza y me dice como todo lo siento en la casa Yo he metido un número en un papel doblado con las manos Y no me siento mejor, me diría que se me engaño Recuerde que quiero un poco que me acabe las manos Deja que se vaya, eso Ambas manitos, eso para darse vueltas acá Y vamos con tus piernas Esto, relájamelo un poquito, para poder pasar el material Arriba amigo Chocó con algo Chocó con la cámara No sé cómo se chocó Chán, chán, chán Bueno, ¿qué tal es tuve la experiencia? Genial, espectacular ¿La recomendarías? Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!